¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro leva Para proteger al mundo de la devastación Hola chicos ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe con Derrancolioli Y en el día de hoy Estamos aquí para defender A nuestro Adobe Para proteger a todo el mundo de los estafadores Parece que está haciendo la intro de Pokémon Si verdad Para unir a todas En una sola nación Vamos a hacerlo Espera pero nos tenemos que poner de policías Si no no queda bien Venga va eh Lo hacemos eh Va a ser épico ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro leva Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior Luli Paquito El team policía despega la velocidad de la luz Rey dios ahora preparaos para luchar Miau bien dicho Bueno Bueno chicos En el día de hoy Vamos a buscar a gente mala A gente que no cumple las normas aquí en Adobe Con mi Para darles así con la porra Bad boys What you gonna do Bueno Antes de empezar el vídeo Deja un like si te gustan estos vídeos Uuuu ¿Habéis visto? ¿Eh? ¿No han visto el vídeo aún? Pero deja tu like No, a ver, quieto, quieto No nos vamos a mover hasta que dejes el like Vale yo creo que lo han dejado Vale, vale, vale Venga, 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 venga Mentira Al máximo de rank Que posición tan extraña Igual también deciros que podéis usar el StarTodes y Gitaluri En vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Y que empiezo el vídeo ya Que os unéis a mi grupo Y vamos a buscar gente mala Let's go No, tío No, no No, eso no Eso no Eso no No, tío Eso no Ay, la frase más odiada de la historia Súbete No serás bebé, ¿no? No Pero es que este asiento está muy abajo, tío Tío, eres como muy pequeñito, tío Parece que estoy llevando a mi hijo a tomar un helado Oye A ver, espérate Vente para acá Pequeño, tío Mira No, siéntate atrás A ver No puedo No puedo sentarme atrás en mi coche Como que no Que no puedo Ah, espérate Yo tengo este camión, creo A ver A ver, venga, va No, no lo tengo Vale, pues que te dé por saco Vamos, súbete Ok, ok Mira, tío Venga, venga Nino, Nino, Nino Estoy yendo al revés Nino, Nino Hay una señora sospechosa Señora sospechosa ¿Dónde? Bueno, bueno Ahí en el vecindario está corriendo Oh, oh my god Nino, Nino, Nino Esa es la Jessy Esa es la Jessy, mírala Para, vamos a parar Vale, es su casa, es su casa Es su casa, es su casa, es su casa Vale, vamos a ir a donde el Papa Noel Venga, va Tengo alguien intentando entrar en la mía, ¿sabes? Jajaja ¡Ladrones! ¡En tu zona! ¡Churi, Jesús! ¡Nino, Nino! ¡Uh, cuánta gente! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, no piensa nadie que somos polis Vale, es complicado Es complicado ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía que le destruya aquí el huevo a alguien! ¡Vete ya, hombre! ¡Soy pobre! ¿Alguien me puede dar alguna mascota, por favor? No tengo nada, solo quiero una mascota, por favor ¿Alguna buena persona? Vaya, típical, eh Típical, vale, vamos a dar otra vuelta Vamos a dar otra vuelta Este señor Va, on, peut, fire, el aniversi, sesmo Guitarnac, signale Guitarnac, signale Interesante Hi, girls A ver, me explicas como corro yo por aquí con el coche Sin atropellar a nadie, es difícil, eh Ese es poli también, míralo Ay, 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 vale Hola, máquina de helados Hola, cara triste Pongo la máquina de helados para disimular No, no, vale, vale Vamos a quedarnos por aquí, por aquí Me quedo detrás de la casa Por lo que pueda pasar ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo? Soy pobre Tío, de verdad, odio muchísimo a la gente que hace eso, ¿vale? ¿Nosotros? ¿Me das algo? Jo, le hice el otro A ver, nosotros hemos hecho alguna vez esto para hacer un vídeo en plan reacción Por favor ¡Oh, my God! ¿Qué pena me está dando, tío? Sé buena persona Venga, va Le va a dar algo Ok, bueno Oye, buena persona que le da cosas La gente le da una caca ahora Le da un helado Oye, a mí me dieron una pizza cruda Una... ¿Ayer fue? Cruda Cruda Me dieron una pizza cruda con tomate De tomate Solo de tomate En el vídeo de ayer creo que fue O sea que, ojo Un pantumaga de dinero Eh, me está pagando alguien ¿Están comprando el agua? Ah, espera, voy a poner, soy policía Soy policía Oye, que tío, que no habla esta gente Qué malayo Le ha dado un caballo Le ha dado un caballo Muchas gracias Muchas gracias ¿Te gusta? Muchas gracias Le ha dado un caballo Oye, que guay Ja, ja, ja Vaya tonto le hice Espérate 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 Ay, que esto se pone chuzbo Bro ¿Qué dices tú? Mira ¡Oh, que tiene un bogollón de mascotas! ¡Mira eso, corre, corre, corre! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Vera que tiene un bogollón de mascotas? ¿Vera que niña? La tenemos, la tenemos ¡Eh, eh, eh! Estás bajo custodia ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Eh, eh, eh! Espera, espera Los derechos por arrestar Que no me los he aprendido todavía Sube al coche, sube al coche Puedes permanecer en silencio Cualquier cosa que digas Será utilizada en tu contra Díselo Puedes permanecer Puedes 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 Permanecer en silencio Cualquier Cosa que digas Utiliza en tu contra ¡Yo qué sé, tío! ¡Que no se lo han hecho! A callar malandrina ¡No me chilles! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, la llevamos a comisaría Y le preguntan, ¿no? Por esta gente ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué se ha tirado? ¿Qué se sale? ¡Píala, píala! ¡Píala, píala! ¡Que se va! ¡Eh, eh! ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! Se ha metido aquí, se ha metido aquí ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Está haciendo todos los trucos! ¡Niña, que venga ya para acá, hombre! ¡Hombre! ¡Para que la píe, que la píe! ¡Venga, venga, venga! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Interrogazo, interrogazo! ¡No para de gritar! ¡No para de gritar! ¡Vámonos! ¡No para de gritar! ¡No para de gritar! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Casi que vamos andando! ¡Está aquí enfrente! ¡Mira! ¡Me han comprado un helado! ¡Mira que simpático! ¡No tenemos presupuesto para el coche! ¡Corre, ven! ¡Eh! ¡Hay gente dentro! ¡Y huele a caca! ¡Entra, entra, corre! ¡Entra! ¡Entra! ¿Dónde estoy, pone? ¡Vale, déjala aquí dentro! Y voy a interrogarla, ¿vale? ¡Ahem! ¡No, no! Lo enciendo, lo enciendo! ¡Tú! ¡Niñita! ¡Te voy a pegar el resfriado! ¡No pasa nada! ¡Ostras! ¡No, no! ¡Sí que pasa! ¡Voy a poner algo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me tengo que poner algo! ¡Una máscara! ¡Oh, my God! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve la pose ahí en plan de... ¡Oh, paso! ¡Mirame! ¡Yo creo que esta máscara está bien! ¡Oh, my God! ¡Es que mira tú! ¡Por qué he hecho esta niña! ¡Nos ha duchado una semana! ¡Cójala! ¡Que se va! ¡Que la agarres! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Esta señora! ¡De verdad! ¡Véala! ¡Véala! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Déjame salir! ¡No, no, no, no! ¿Con qué? ¡Estafando mascotas, eh! ¡Ay! ¡Estafando! ¡Es el karma! ¿El karma por qué? ¿Qué dice esta niña del karma? ¡Se lo hicieron a mí! ¡Y a mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Y a mí qué me importa! ¡A mí qué me importa, niña! ¡Dios! ¡Me voy a relajar! ¡Es que me pongo muy tensa! ¡Toma, portazo de alguien! ¡Es que me vengo del mundo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de Rang? Rang me está poniendo muy nerviosa, eh! ¡Me estás poniendo nerviosa, niña! ¡Me estás poniendo muy nerviosa, eh! ¡Me estafaron todas mis mascotas! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡No! ¡Te cambio el sitio! ¡Hala! ¡Te toca a ti estar ahí! ¡Nunca puedo sacar el hacha, tío! ¡Este señor! ¡Hola señor! ¡Bueno! ¡Suelta eso, vieja! ¡Vieja yo! ¡Que tengo 24, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡No! Te ofrezco un trato, señora ¡Puedes confesar y te reduciré la condena a la vital! ¿Qué es este señor, tío? ¡Señor, por favor! ¡Puta, hell are you! ¡Señor! ¡El hada barbuda esta, tío! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Señor, váyase de aquí, hombre! ¡Va, venga, vamos! ¡Ven, sígueme, sígueme! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Puede mirar, puede mirar! ¡Que mi padre trabajará 2 bits! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con las amenazas! ¡Soy el policía de Adobe! ¡Nada, nada! ¡Pero que me dejes! ¡Eh, la mía, la mía, la mía! ¡Niña, que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que va muy rápido! ¡Que se escapa! ¡Aaah! ¡Voy a por ella, voy a por ella! ¡Aaah! ¡Niña, niña! ¡Voy a por ella, voy a por ella! ¡Está ahí en el sofá! ¡Está ahí en el sofá! ¡Pues una leche! ¡Vamos a la sala de interrogaciones! ¡No! ¡Te vamos a banear durante 20 años la cuenta! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡O sea que no lo va a volver a hacer, ¿no? ¡Confieso! ¡Confiesa! ¡Es la primera vez que confiesan, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira lo que tiene en la cabeza! ¡Tiene un huevo frito con un bacon! ¡Le he estafado! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ale! ¡Esto se queda grabado, eh! ¡No lo volveré a hacer! ¡Ale! ¡Ya lo hemos conseguido! ¡Pues buen trabajo! ¡Pues la cerramos aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado! ¡Oye! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está adentro! ¡Mucha suerte! ¡En la cárcel! ¡Adiós, villa! ¡Adiós! ¡Báilale! ¡Hala! ¡Hasta luego, señora! ¡Pues bueno, chicos! Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos, muchos, muchos likes Si queréis más partes de policía De policías en acción en Adobe Que os dejo en mis redes sociales por pantalla ahora mismo Para que me sigáis por todos lados No sé quién es ese señor que se ha colado, la verdad Que os digo que voy a estar en directo ahora mismo Así que, ¡venid a mi Twitch! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!